La oportunidad de recibirles como lo hago con todos los ciudadanos que piden reunirse conmigo. No ha sido el primer evento en donde he tenido que intervenir como mediador. Ellos me pusieron en conocimiento algunos problemas que ellos tienen y pues ahí pudimos detectar que esos problemas de forma similar que otros que tenemos acá en la provincia son problemas netamente jurídicos. Pues no recordarle a la ciudadanía que el gobernador es una autoridad política. Evidentemente dentro de mis competencias yo puedo actuar como un articulador, como un mediador en este tipo de conflictos. Pero cuando el conflicto ya trasciende la posibilidad de encontrar una solución alternativa es evidente que necesitan acudir a las autoridades judiciales para que sean ellos los que den solución al inconveniente. Eso fue lo que se les comentó a los compañeros de las cabeceras del Bogonaza y ellos pues evidentemente con sus abogados ya van a realizar los trámites pertinentes para poder dar solución al problema que ellos tienen. Sí, pues es un día de actividades normales. Tendremos que festejar a nuestra parroquia pues manteniéndonos en actividad normal. Los días de azueto son netamente para cantonizaciones y provincializaciones, no así para las fiestas parroquiales. Por lo tanto pues nos toca festejar a nuestra parroquia teniendo un día normal de actividades. Algunas instituciones o algunos miembros de las instituciones me han preguntado respecto a la disposición que va a haber para ese día y les he comunicado pues que va a ser un día normal de actividades, ¿no? Entonces ellos ya tienen conocimiento y estaremos vigilantes de que cumplan con sus actividades de forma normal. Entender que es una fiesta de parroquialización, perdón, y está al frente de estas fiestas del señor alcalde, pues él está liderando, pues me imagino que él ha de haber hecho las invitaciones respectivas a las autoridades, pues no sabría decirle a qué autoridades invitó y qué autoridades aceptaron la invitación del señor alcalde, pero pues nosotros trataremos de estar presente también en la mayoría de eventos que realiza el señor alcalde. Pues yo me siento muy complacido de esa reunión y halagado sobre todo porque en esa reunión se trató el tema de seguridad y se dio como política algo que nosotros ya lo veníamos haciendo aquí en la provincia desde el inicio de la administración. Se dio claridad o más bien se pudo conversar con los gobernadores para que ellos a través de los medios de comunicación hagan conocer a la ciudadanía respecto a la corresponsabilidad que existe en el tema seguridad. Ustedes se recordarán que es algo que yo lo he venido manejando desde el inicio de mi administración haciendo énfasis en el hecho que la constitución en el artículo 3 señala claramente que la seguridad es responsabilidad del Estado, no del Ejecutivo, del Estado, entendiendo que el Estado está conformado por cinco funciones a más de los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, pues nosotros al ser la función ejecutiva una de las funciones del Estado tenemos responsabilidad, sí, en el tema de seguridad, pero no somos del todo. Nosotros somos parte de, pero no somos absolutamente todo en seguridad. Nosotros tenemos que hacer las cosas que nos corresponden dentro de nuestras competencias, pero ahí tenemos que entender que nosotros no podemos sentenciar como pueden hacerlo los jueces, no podemos investigar infracciones de índole penal como lo hacen los fiscales, no podemos crear leyes ni podemos derogarlas como lo pueden hacer los legisladores. También pues entender que los señores alcaldes tienen recursos que les permite invertir en seguridad dentro de sus cantones, que el COTAT señala claramente que los alcaldes tienen responsabilidad directa dentro de sus cantones en lo que está relacionado con seguridad. Entonces ahora, al tener claridad en esto, pues nosotros como Ejecutivo tenemos que cumplir con lo que nos corresponde dentro de nuestras competencias, tanto constitucionales como legales. Pues bien, lo ha dicho usted, nosotros somos autoridades políticas, nuestro cargo es de libre nombramiento y remoción, nosotros estamos a disposición del señor presidente desde el primer momento en que nosotros asumimos esta responsabilidad, pues al momento que el señor presidente ya tome una decisión distinta o que yo la pueda tomar, ¿no? Quién sabe, pues yo también dentro de mis legítimos intereses particulares, pues yo tenga otros proyectos de vida que hagan que yo dé un paso al costado y empiece o continúe con proyectos de vida que se quedaron estancados. Ahí, pues le comento que yo tengo una tesis doctoral que no la he podido hacer desde que ingresé acá a la gobernación, pues esto ha sido un trabajo demandante y pues mis estudios también merecen mi atención. En algún momento, pues yo tendré también que tomar la decisión, entendiendo que hay cosas importantes en mi vida que ya no pueden seguir esperando, pues ya el tiempo para presentar mi tesis también está caducando y yo creo que debo asumir la responsabilidad. Por lo tanto, pues desde el principio nosotros hemos sido plenamente conscientes que este puesto es pasajero, nosotros somos momentáneos, así lo hemos entendido, pues ya el momento que tanto el señor presidente o yo tome la decisión de dar un paso al costado, pues simplemente espero que venga una autoridad que pueda continuar haciendo el trabajo de la forma adecuada como lo hemos venido haciendo nosotros.